¡Ay! Pues hola a todos, bienvenidos a El Plan de Tierra, mi nombre es Mayo y estamos aquí en la reacción del trailer de Ant-Man and the Wasco Ant-O-Menio-Manio-Manio-Manio-Manio-Manio-Chal-Chico-Mula-Desisma Porque, pues ya estuve esperando mucho tiempo, se supone que iba a salir a las seis y media, pero bueno... Pues vamos a ver qué, qué ocurre, ¿no? Ay, que le nos da una decepción en esta puta película, nada más porque está Kang Ya, aunque no entiendan nada Bueno, ya que está hablado Kang, ¿no? No la vio crecer, ¡es una pinche ladrona! Como yo Podemos ayudarnos con eso ¿Quién eres? Soy el hombre Que te daré una cosa que quieres ¿Qué es eso? El tiempo No, no está tiempo No, pero no Ahí está Modok Es esta cabezón Ah, ese día también voy a ir a un concierto Blank Blank Nueva dinercia El Papu Kang Ay, no, por favor no sea una mamada Kang Por favor que sea un villano bueno Bueno, con casco no se ve tan chido Que lo mate, que lo mate, por favor, que lo mate Bueno Ay, si es que güey, ojalá tenga su silla, ojalá tenga Damocles Por favor, que no sea una basura Que luego son tan decepcionantes estas clases de películas Ya Acabó Pues ya ahí está el video ¿Qué, qué, 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 qué Esto ya no Uy, qué, 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 esto ya no Bueno Este último ya fue súper random Pues la verdad, me gustó el trailer La verdad es que yo lo esperaba más por Kang Pero espero que realmente sí salga Si no, pues ya veremos Y... o sea, que salga mucho me refiero Eh... pero siento que puede ser una decepción Así que bueno, regalme un like si fue a tu agrado Nos vemos en el próximo y que tengan un más ánimo de hasta luego ¡Siuuu!